Después de las cuantas horas de caer agobiadora en el cobre la tarde Toda la tarde gritando los señores encendiendo a un patador discurado El niño Juan Carlos Vález, el que hace malabares con su ardiente y adiós Pero yo vengo de un pueblo a no perder este cuerpo que me gane a corazón Le cantaré con respeto El niño Juan Carlos Vález, el que hace malabares con su ardiente y adiós El niño Juan Carlos Vález, el que hace malabares con su ardiente y adiós Toda la historia fue fina entre azores y entre escenas, entre canta y trebalón El niño Juan Carlos Vález, el que hace malabares con su ardiente y adiós El niño Juan Carlos Vález, el que hace malabares con su ardiente y adiós Entonces el niño Juan Carlos Vález, el que hace malabares con su ardiente y adiós Visión�리ado sin su ardiente y adiós Vález, el que hace malabares con su ardiente y adiós Vález, el que hace malabares con su ardiente y adiós hoy tiene el hombre despierto del querido fallador. Yo también, favorito de hielo, y aliando como un género, regalando su presión. A tu compañera de él, que viene a ser la lenta, aunque aquel viejo está acá. Con su hijo, con su hija, el amor siempre floriza, y el muerto me diventa. Como le hacía ese nombre, fue un palador y hombre de un hombre de verdad. Por su divinidad y un día, y por corazón tenía un manantial de bondad. Hoy, mi compadre te pido, que sea la mente y querido, por necesitar su posición. Cerraje, crece de terreno, y Dios me manda al cielo, el genio de inspiración. Yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento con medina, hoy lo veo que camina, y voltea mi corazón. Yo lo siento, yo lo siento con medina, y el hermano de verdad. Y yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento, y el hermano de verdad. Igual que el viejo troveo, también hice coloniello de la vida, en el enviar, siempre lo vi millonario, siempre, siempre, con medinallo, con esa trupe espiritual. Que no me va a descabar, derramando su cantares, con la guitarra por cruz, dando versos a la gente, y le dojo a punto de este, como un cancadadero. Yo lo siento invidente, o si no inteligente, no es que tengo el interior. Yo quiero hacer toda la luna, que me diga como un profeta, o un viejo predicador. Yo mi Jesús, en la alborada, como un barra en la cañada, y soy sol en la emoción, soy un hombre en las estrellas, y soy un hombre en las estrellas, de esta querida nación. Saben que lo estoy mirando, y a la vez estoy pensando, visitando a sus amigas, y un torrente de vos, hazte que entre los dos, hasta hay un grande nivel. Un gran y otro y gordos, pero yo tampoco, hoy no me lo sabrá patrón. Cuando tú canto algo bien, espero que no me grites, con ley de una educación. Soy grande, soy grande, y en evidencia, pero grande es la conciencia, donde cabe la acción. Soy grande como el cerro, como el canto de un cencerro, como el grito de la religión. Soy grande, y el universo puede saber de los versos, porque es grande de verdad. Yo soy grande con criterio, grande como el misterio, confiando la inmensidad. Hablando de su grandeza, la buena gente dirá, proponiendo a sus criterios, grande como el misterio, también es su malidad. Así está, mi buena vida, yo soy grande, yo estoy encantando de... puedo comenzar, yo puedo, en cualquier momento, tanto por el concepto, y voy a hacerme enojar. Que grande yo te diré, por eso es que le diré Lo grande que usted nos dio, que soy grande que amará Como el norte lo hará, y la voluntad de Dios Hacerme no para mí, y torearme el campo a mí Para que lo atorear, con esta lastima Hacerme no, y de una misma, nunca lo puedo picar A la hora, piense la mente ¿Qué que va a decir la gente cuando lo piensa cantar? Aquí en cualquier terreno, claro que un tierra es tan bueno Y me lo va a pensar ¿Quién sabe que yo lo quiero? Quiero referirle que voy a hacer una aclaración Escúcheme, no se acerco, por eso es grande de cuerpo Pero yo de corazón Me tiene con su arrebato Y yo saco este gato que no me puede arañar Yo soy Dios para este suelo Y soy luna para el cielo que lo puede iluminar Con mi piel de camarada Y yo no más no creyera Que yo no vine a pecar Cuéntame soltamente A que tiene mi venciente Y la cual quiere tomar Me ha ofrecido la venciente Y no cero claramente Cual que es mi acción Oh, glorioso, santo, bello Claro que nadie le nega A eso que es su posición Que dice de que él pensaba Y que en mi arroz no estaba En mi colo a comentar Yo le digo siempre, si no Hermano, con ese álculo No me haga la ni un peca Yo ando en busca la mojarra Yo ando con esta guitarra Para encontrar un circuito Usted me la paga Me encantó el panador Y por eso lo que yo busco aquí Diga nomás camarada Yo duro a la carretada Para que no veas dejar Y diga soltamente Usted es muy inteligente Y me sabe interpretar La gente está contemplando Y ya se me está enojando Y ruge como un león Pero no, no grite tanto O el chiquito legato O el chico como un randón Y el brazo no va a costarlo Mi buen amigo Juan Cabo ¿Para qué se va a atacar? Y puche tranquilamente Y yo no le doy El frente de que me viene a sacar Siempre que es un ratoncito No soy que yo le repito De que tranquilo al rato No soy el rey de las fieras Ni el centro de las banderas Y tampoco soy un león Ni el rey de los animales De las notas musicales De estas selvas va a pecar Pero cante noblemente Hay que ir a un pueblo presente Que no vive a ovacionar Se me presenta de queso Claro que eso no es eso En su forma de pensar Y el queso me lo nombraba Y yo al punto pensaba Lo que le voy a contestar No sé que queso decía Dice que aquí me ofrecía Señores, el pagador Pero digo con orgullo Solo quiero el pie con su voz Y me responde el dolor Si usted come Si usted come el queso mío Y yo al rocío Hacer fuerza para acá Por ahí lo ha logrado Si usted puede equivocarlo La fuerza no le va a dar Yo soy queso compañero Queso de luna Y lucero Queso de luna Emoción Tanto de la papatía Un amor de valentía Que con pura una nación Con su nube en brumanseco Ya está gustito Grosito y atiéndame por favor Yo le pido un homenaje De esta forma no rebaje Su nombre del pasador Es lo que usted le decía A toda la compañía Llevará por la inscripción Estuvo bien comprendido Pero yo hermano Le pido de que guarde un nación Rancón Rancón Me he quedado con heranía Vean que soy una montaña Con qué me puedo entender Con el hecho de sol y tal vez El amor que no puede Y usted le detente Un desnone para un gato Yo lo quiero por un gato Y para siempre querré Con el hecho de sol y tal vez El corazón no lo quiere Lo que es el tiempo de ser Se da lo muerto que es el seno Ahora lo pongo bueno Porque esa mi pretensión Me abre tanto la boca Y el pasador le toca La fibra del corazón Oh viejo heraldo del canto Sabes que te quiero Cajo por el pobre fraco y leal Tu gran fallador torino A poco recolgido De la Argentina de Conal Compañadora argentino El vino que recién vino Que yo supe aconsejar El amigo Soco bajo El marroma de alto De Dios La dejé volar Es la vieja incertidumbre Y ha soñado por mi cumbre Y el guitarra soy yo Y vuelto resueltamente Con la luz de mi bendición A la bendición de Dios Todo, todo se dan cuenta Que dispara la tormenta Prevención de Amarrón El hombre Partió ligero Como a ponerle los cueros Parafueños Con el macarrón Todo, todo Lo escucharon Y tal vez Adelinaron Pues puedo decirle a mí Que volví a su relato Cantándole a su corazón Por tenerle miedo a mí Que volví a su corazón Que volví a su corazón Que volví a su corazón Me esperanzó Que yo era negro Pero se rinó a mi negro Para que volví a su corazón Yo no soy Una flor En un día No soy grito En un día Que no pueda caitear Yo nací Para el enero Y la estrella También Por eso Besó altamente Ese ratón inocente Yo ya no sé Lo que hacer Él me llenaba de angustia Él me llenaba de angustia Dijo yo no soy plomo Y pintó otro color Para donar su traficidad Y en esa milagrería La va sucando color Pero yo miro a el amigo Y que el bonazo Y pedido De mi vida en el compás Con ansia de ser acudo Que eso es un viejo barudo Un barudo nada más Yo le brindo mi saludo He visto también Fue el barbudo Y quien lo puede afeitar Compañero No sea un niño Ni por ahí Tiene un cuchillo No se lo puedo besar Me he visto barba Porque siento Es cariño Y el talento Y quien se lo va a cortar Yo soy un tigre con garra Por la patria Y la guitarra 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 Dije que eso tenía Tal vez una barba O un día Como lo menos que soy Yo también lo he acercado Cuando lo miro clavado Al puro santo en la cruz Puede que razón tuviera Quiero decirle Que hiciera aquello Que a tu mente Que el pedido me delega A Cristo nadie No me caiga Y abajo No me caiga No se tiene rabia A mi pelo Yo voy a abrir un consuelo Y te lo voy a prestar Usted que tanto retruja Solo tiene una peluca Para poderse cañar El pelo que tengo es mío Por eso fue negra Yo tengo tu mente y devoción Que a mí de mi querido hermano Dejó ser dicha Estar el llano Y guárdena en su galmón Ahora estamos en la era Para comprar lo que quieras Lo que nos va a prestar Con los dientes que han faltado Tan solo no hay mercado Para cumplir la moral Perdone Sinceramente Y lo perdona la gente Señor, le pido por don Por eso quede nombrado Y siento Si te he tocado Buena mi buen corazón Yo no sé por qué Te indica Yo no sé por qué Te indica Mi sagrada Y Mi interpretación Todo el tiempo Se refleja Si tengo una biblioteca Dentro de la imaginación Pero siga Caballero El amor Como el lucero Bien lo puede Iluminar Porque cuando Y es poeta Con tijeras O con rasqueta Despacio Lo voy a cruzar Terminemos la fallada Que la gente está animada Y aquí aplaudió con calor Nuestro número Mancejo por vos Y por ti agradezco A tanto y a tanto honor Aquí están Los que les digo Una fallada De amigo Corazón A corazón Que el hijo Se delita Por avivar Como lo antes Nuestra vieja tradición Hoy canto Un poco Marilú Que era por un mar Y no me lo veo En el sitio Y yo bajara Y cantara Y el momento Lo curara Y haría una confesión Como un ángel Querido A que levántate Y anda Es el alma Que se agranda Y la querida Impresión Que Dios No jure los niños Y que cante Con cariño Esa humana religión En el arte Que dominio Voy a cantarle A este niño Que se haga En ese sillón Me rendiré Lo gobierna Lo que se falta A las piernas De sobre En su corazón Para ti Con toda el alma Yo también Te bato palmas Con un regalo De amor Y se aprecian Nuestra unidad Querido Que no se olvide De un perro Enseñado Hoy Dime Con Los afanes A los peces Y a los pares Y al vino El fin Lo alegró A que se cura Este niño El raro Con un paticillo Que yo voy a ser El que haideró Por eso Resueltamente Con los niños Inocentes Que nacen Para sufrir Que Dios Baje del cielo Porque hay gente En este sueño Y algo Quiere decir Hay muy avanzado El cargo Y el asunto Se hace largo Debemos determinar Porque referente Quiero De que faltan Compañeros Todavía Para cantar De mi parte Me despido Sumamente Agradecido De tan Amable Reunión Repito De mil amores Muy buenas noches Señores Y gracias Con atención Por la historia Por Luis Alberto Martínez Por Luis Alberto Martínez El que la historia Dicine Y canta La voluntad Por su hija Por su señora Y por la voz De la aurora Que anda Con la inmensidad Luis Alberto Luis Alberto Que esta flor En mi cuarto La llevo En mi convención Amor Toco la historia Porque se encuentra En la gloria Y canta En mi corazón En mi corazón En mi corazón Y canta Y estando aquí Mi comadre Que esta presente Compadre Yo tengo la convicción Mientras que yo estoy cantando Parece me estar golpeando Sobre de mi corazón Luis Alberto Luis Alberto Le repito Que no es cierto El que ha llegado a por mí Y aunque me lo crean extraños Pasarán muchos, muchos años Aun sin dejarme sin ti Porque se viven ustedes Si la atención Me conceden Si conceden la atención Mi compuente Y cabe mi gracia Cuento de esta lucha Gracias A la mano de Dios Gracias viejo Compañero Aquí está este caballero ¡Suscríbete al canal!